Tenemos la grata posibilidad a todos los herenses de contar con un programa de la provincia de Buenos Aires que se llama Tu provincia cerca, que es ni más ni menos un poco reducido lo que es el estado en tu barrio. O sea, acá es un stand simplemente donde se llevan todas las inquietudes que el vecino tenga de trámites que se generan en la provincia de Buenos Aires y luego se hace un seguimiento desde la casa de la provincia. Es una grata noticia para todos nosotros como vecinos la posibilidad de tener la provincia acá en nuestra ciudad. Es una solución en los vecinos que se puedan acercar. Tuvimos la vez pasada el stand tu barrio, tu provincia cerca. Y bueno, acompañando al municipio en todo lo que pueda llegar a ayudar al vecino a buscar las soluciones que necesitan. Muchas veces los vecinos llegan al municipio con algunas dudas, con consultas que son para la provincia, no para el municipio. Quizás, claro, nos exceden a nosotros porque son del IPS o de IOMA, en la cual el hecho de viajar a La Plata o moverse allá de Las Heras con el trabajo que tiene cada uno que esté estudiando, se complica. Entonces, bueno, de que puedan acercarse acá en la plaza en el día de hoy, en el día de mañana. Quiero agradecer a Celia, a Pablo, el hecho de poder tener este programa acá en General Las Heras. Este programa salió ideado con la posibilidad de acercarnos a los vecinos de todos los municipios. Venimos, recibimos las inquietudes, las problemáticas. Algunas de las problemáticas se evacúan en el momento, como algunos conocimientos de los que tenemos. Y si no, lo que hacemos generalmente, y la mayoría de los casos, es llevar la inquietud hacia la Casa de la Provincia. Desde ahí lo trabajamos, buscamos asesoramiento y apoyo de los municipios y las distintas delegaciones, dado que en la Casa tenemos 22 delegaciones que pertenecen a las distintas referencias de ministerios de la provincia. Y ahí empezamos a hacer las consultas y tratar de encauzar los temas que nos piden. ¿Y se hace un seguimiento? Se hace un seguimiento y para esto le pedimos todos los datos a las personas y de acuerdo al seguimiento le vamos anticipando o le vamos diciendo si hubo alguna resolución o en definitiva cuál es la posibilidad que tiene de encauzar su tema dentro de la provincia. Acá se puede venir a preguntar todo lo referente a IOMA, al Instituto de Previsión Social, el tema de escrituración de la provincia de Buenos Aires. Hay gente que tiene departamentos a través del Instituto de la Vivienda, también pueden venir a pedir asesoramiento con respecto al IPS, trámites de jubilación, de discapacidad. Nosotros lo que hacemos, como ya lo repito, es llevar y si ponemos la inquietud, evacuarla y hacerle un seguimiento y darle la respuesta lo más antes posible. Hay otro equipo de trabajo en Marcos Paz con el mismo programa que es tu provincia cerca. Los esperamos a todos, estamos acá de 10 a 15 horas en el día de hoy y en el día de mañana. Así que el equipo de trabajo está dispuesto a recibirlos.